John Seo es una actriz que una vez dominó las pantallas por su admirable belleza. Se encontraba en la cima de su carrera, aclamada por su apariencia, pero criticada por su falta de habilidad actoral. Un escándalo inesperado lo cambió todo. Pasó de ser la reina de la industria del entretenimiento a ser rechazada poniendo fin a sus años de gloria. Tiempo después, su manager le informa sobre un papel disponible para interpretar a una abogada, y John Seo ve esta oportunidad como la posibilidad de resurgir y recuperar su carrera. Sin embargo, la escritora del drama no está convencida de su capacidad para interpretar el papel, y para darle su aprobación, ella deberá trabajar en un bufet de abogados durante tres meses como secretaria, para así aprender todo lo posible sobre el personaje. El director de su agencia le pide a su primo el dueño de un bufet que lo ayude. Este acepta porque es un admirador de John Seo y la asigna como secretaria de su abogado más brillante. Sin embargo, Jung, el abogado, está descontento con la situación, ya que ella en su primer día de trabajo, llega vestida de manera poco profesional, y sin la menor idea de cómo manejar tareas básicas, como atender una llamada o hacer una copia, volviéndolo prácticamente loco. Después organizan una fiesta de bienvenida para ella, pero Jung aparece cuando todo ya había terminado, y la encuentra completamente ebria. Ella al recordar todo lo sucedido, decide enfrentarlo, pero él esquiva creando un momento sumamente bochornoso. A la mañana siguiente, todos en la oficina lo reciben, haciéndolo sentir culpable por su comportamiento de la noche anterior. Sin embargo, ella toma una decisión inesperada. Como venganza, decide convertirse en la mejor secretaria del mundo, y cuando se vaya, él extrañe y se arrepienta de haberla menospreciado. Más tarde, él recibe la visita de su amigo Cho, un fiscal que está atravesando por algunos problemas personales. Cho le pide quedarse en su casa por un tiempo, y aunque Jung no está del todo convencido, decide aceptar. En la oficina, él empieza a notar que ella es una buena persona. Además, ve cómo se esfuerza por hacer un buen trabajo, realizando todas sus tareas con una gran sonrisa. Más adelante, él la invita a cenar, y durante la comida, ambos aclaran sus problemas y hacen las paces. Luego, al despedirse, él le dice que le dará otra oportunidad. Ella nerviosa resbala y cae en sus brazos, provocando que sus corazones se aceleren. En la mañana, ella llega a la oficina mucho más relajada, ya que ahora son amigos. Sin embargo, él le asigna un montón de tareas, recordándole que una secretaria no solo saca copias y contesta el teléfono, y decidida a demostrar su valía, se esfuerza por realizar cada tarea de manera impecable. En otra parte de la ciudad, vemos que Cho trabaja junto a su expareja Minji, y la observa pasar un momento desagradable con un cliente. Para animarla, le ofrece un chocolate, pero ella lo rechaza de inmediato, y con frialdad le deja claro que no lo quiere cerca. Yonse observa que él está trabajando en un caso con una chica muy rebelde, y al ver la altanería de la joven, se llena de impotencia y no puede evitar entrometerse de manera inapropiada. Por supuesto, él no tarda en reclamarle por su comportamiento. Luego, queriendo compensar su error, investiga más a fondo sobre el caso de la chica, y con paciencia logra descubrir los verdaderos sentimientos de la joven, obteniendo información crucial, y gracias a esto él consigue ganar el caso. Ella comienza a desarrollar sentimientos por Jung, y le pide que la lleve al cine con la excusa de que es para estudiar una película sobre leyes, y disfruta mucho al verlo sonreír por primera vez, lo que hace que la experiencia sea más especial. Al día siguiente se encuentra con Minji, quien por alguna razón resulta ser bastante cercana a Jung, y ella no puede evitar sentirse celosa al ver la forma en que se tratan. Un nuevo caso llega al buffet, una chica está siendo acosada por su ex novio. Ella relata que le ponía algo en su bebida para dormirla y revisar su teléfono para controlarla. Esta historia conmociona profundamente a Jung Seo, y él se da cuenta de la situación. Entonces decide investigar qué sucedió en su pasado, y lo único que logra encontrar es que fue acosada y posteriormente estuvo involucrada en un escándalo. Por otro lado, ella acompaña a la chica a su departamento para buscar pruebas, pero la ex novio aparece y las ataca. Por suerte Jung llega a tiempo para defenderlas y logra atrapar al agresor. Con esto consigue que sea arrestado y enviado a prisión. Desde ese momento la relación entre ellos comienza a mejorar, volviéndose cada vez más cercana. En la mañana, él se encuentra nuevamente con su amiga Minji, quien le pide conversar a solas, y ella nuevamente no puede evitar morirse de los celos. Estando a solas, Minji le comenta que estará como fiscal en un caso complicado, donde una mujer que sufre constante maltrato doméstico por parte de su esposo, ahora está siendo acusada de haberlo asesinado. Y debido a la gravedad del caso, ella quiere saber su opinión, ya que es crucial para su carrera ganar este juicio. Pero todo cambia cuando Jung descubre que será el abogado defensor de la mujer de la que le habló su amiga. En la presentación del juicio, la mujer prácticamente no tiene pruebas para defenderse, y Jung debe hacer todo lo posible para ayudarla. Pero después de la audiencia, Minji le deja claro que no perderá este caso bajo ninguna circunstancia, y está decidida que la mujer termine en prisión. Luego ella le da ánimos, le dice que confía plenamente en sus habilidades, y está segura de que encontrará la manera de ganar el caso. Luego los papeles cambian cuando ella se encuentra con un chico que trata con mucha confianza. Él se pone celoso, pero ella le aclara que el chico es su primo. Más tarde acuden a la casa de la acusada en busca de pruebas. Sin embargo, se llevan una inesperada sorpresa cuando un desconocido lo ataca por detrás, dejándolo herido. A pesar de esto, logra perseguirlo y detenerlo para interrogarlo, y sospechan que el hombre estuvo involucrado en el asesinato, pero no le proporcionan ninguna información. El día del juicio, estaban todos muy nerviosos. Sin embargo, lograron compensar al hombre para que testificara, y frente a todos, revela que fue quien asesinó al esposo de la acusada, ya que tenía sentimientos por ella y no pudo soportar ver cómo la maltrataba. Gracias a esta impactante declaración, él logra ganar el caso y la mujer queda libre. Jon Seo está desesperada por ser correspondida, y comienza a imaginar a Jun confesándole sus sentimientos, sintiéndose avergonzada. Para calmar sus nervios, decide embriagarse, lo que por supuesto resulta ser una mala idea. Bajo los efectos del alcohol, lo llama para confesarle sus sentimientos, y molesta, le pregunta por qué no le ha pedido que sea su novia. Jun queda sorprendido, pero en realidad ya sospechaba sobre sus sentimientos, sin embargo, pensaba que estaban en la etapa de conocerse. Al despertar, recuerda lo que hizo y estaba avergonzada, y decide no asistir al buffet. Jun comienza a investigar cuál es el tipo de hombre ideal para ella, y encuentra ideas sobre cómo declararle sus sentimientos y solucionar la situación. Con la información que reunió, escribe una carta de amor acompañada de bonitas palabras, marcando el inicio de una hermosa relación entre ellos. De ahí conocemos a una chica llamada Moni, quien trabaja en el buffet. Ella tiene mala suerte en el amor, pero ahora está conociendo a otra persona, y Jon Seo la anima para que siga adelante. Entonces prepara una cita para los dos, pero el chico nunca llega. Aquí Anba se ponen a conversar, y lamentablemente, ella se entera que Jun en el pasado, tuvo sentimientos por la fiscal Minji. Le reclama por no haberle contado la verdad, sin embargo, la conversación es interrumpida por Jun, quien explica que eso fue algo del pasado, ya que Minji se casó con él, aunque ahora están distanciados. Al mismo tiempo, Moni va a visitar a su novio, pero lamentablemente escucha una conversación con su amigo, en la que descubre que él nunca sintió nada por ella. Ella está desconsolada, pero un abogado del mismo buffet presenció toda la situación. Se siente apenado y la ayuda. Insulta al novio de la chica y actúa como si le gustara para protegerla. Este acto de bondad hace que ella vuelva a enamorarse, aunque esta vez aprendió la lección. Tomará las cosas con calma y paso a paso. Todos en la oficina realizan un viaje. Jun está muy feliz, ya que nunca había tenido la oportunidad de compartir con todos, y aprovechando que están solos, comparten su primer beso. Mientras tanto, a la agencia llega un regalo anónimo para Sonyeo. Sin embargo, tanto el presidente de la agencia como su manager lo asocian con la persona que causó el escándalo que arruinó su carrera. En la oficina, ella comenta que le parece emocionante tener un romance secreto en el entorno laboral, y para complacerla, él comienza a tener gestos de amor en complicidad con ella. Incluso se encuentran escondidas en los pasillos. Por otro lado, los fiscales parecen estar resolviendo sus problemas, y poco a poco comienzan a retomar su relación. Después su manager le cuenta a John Seo lo sucedido con el regalo anónimo. A raíz de esto, empieza a tener delirios de persecución, y debido a su miedo, tiene un altercado con un desconocido que estaba llegando a la oficina. Y más tarde, cuando Jun le presenta a su padre, resulta ser el hombre con el que discutió, quedando avergonzada. El acosador de su pasado finalmente aparece, y Jun lo enfrenta dejándole claro que ya no está sola. Entonces ella decide armarse de balón, y le cuenta su historia. Le explica que conoció al sujeto porque se ofreció a invertir en un próximo estreno, y quería que ella fuera la protagonista. Y durante una reunión con el presidente de su agencia, el hombre intentó drogarlos. Luego le extendió una trampa, haciéndose pasar por un director para continuar acosándola. Pero la policía intervino debido a problemas con drogas, y al encontrarse en ese lugar, ella también fue involucrada. Y luego de hacerle los respectivos exámenes, supieron que nunca ha consumido droga y la dejaron libre. Pero ya su reputación se encontraba manchada. Al llegar a su departamento, ella es sorprendida por el acosador, el cual estaba siendo muy agresivo. Por suerte, Jun la enfrenta para protegerla, y finalmente el acosador es arrestado. Su condena será larga, ya que estaba siendo buscado por numerosos delitos. Con todo aclarado, su reputación queda limpia y parece que su carrera también. Tiempo después, sus tres meses como secretaria llegan a su fin, y sus compañeros le organizan una despedida. Sin embargo, Jun de repente termina la relación. Le dice que se siente sofocado por toda la atención que ella recibe, pero él realmente lo hacía porque consideraba que su relación limitaba su carrera como actriz. Desde ese momento, ambos se distanciaron, pero sufren y se extrañan a la distancia. Al buffet llega la madre de un chico que hace poco había sido condenado culpable. Desesperada, le dice que su hijo solo apuñaló una vez a la supuesta víctima, y que en la autopsia demostró que fueron dos veces. Jun decide investigar sobre el caso, y después de recolectar muchas pruebas, logra demostrar que todo fue una trampa. La esposa del difunto planeó todo con su amante, y prácticamente obligaron al chico a que apuñalara a su esposo. Pero el chico solo lo hirió, y su amante desesperado decidió terminar el trabajo. Luego de lo sucedido, él decide buscarla. Se disculpa por todo lo que dijo, dejándole claro que realmente la ama, y ella emocionada corresponde a sus sentimientos, dándose un apasionado beso. Luego le da una mala noticia. Para terminar de grabar el drama que está protagonizando, debe viajar por un tiempo y se despiden con tristeza. Sin embargo, esto no provoca que se distancien, ya que siempre se mantienen en contacto. Pero comienzan a salir rumores de que tiene una relación con el protagonista del drama. Sin embargo, Jun confía plenamente en ella, y no cree en las mentiras. Tiempo después, ella finalmente regresa, y él la sorprende con un ramo de flores. Entonces ella decide hacer pública su relación, dejándole claro a todos cuántos se aman. Terminando así, esta linda historia de amor. Muchas gracias por ver el video, si eres nuevo te invito a suscribirte, y no olvides activar las notificaciones. Aquí les dejo otros videos que les van a encantar. También pueden darse una vuelta por el canal, ya que hay muchos resúmenes. Por ahora me despido, nos vemos.